Necesitaríamos 30 años para aprender muchísimo más de nuestras formas de vida en el desierto y que para vivir y para desarrollar las maneras sostenibles, unas más y otras menos, de lo que ha sido la vida humana en relación a los ecosistemas naturales y faunísticos en los últimos 200.000 años, es indispensable que nuestra historia de vida sobre la Tierra entendamos cuál ha sido esa huella humana y la... Pues a lo largo de los procesos de investigación se ha visto que evidentemente su riqueza mineral, su riqueza faunística, el gran número de cactáceas, piense que el 20% de todas las cactáceas del mundo tienen su origen en México, tienen su presencia en México y esas cactáceas que parecen cactus, que no dan nada, pues son repositorios de vida, son repositorios de vida natural, son fuente de acumulación de agua y son fuente de producción de alimento. Es muy evidente que el hecho de que no seamos capaces de traducir visualmente la riqueza no significa que esto, y muy por el contrario, anule nuestra curiosidad. Significa que tenemos que ser consumidores críticos de agua, significa que tenemos que ser unos consumidores curiosos de lo que aporta, desde el punto de vista de nutrientes, de información, para la innovación, todo aquello que son no solamente los recursos naturales, minerales del desierto, que deben de atender y de saber mirar a las culturas constructivas del desierto y no seguir gastando agua en la producción de cemento, que a su vez va a producir unas condiciones de microclima bastante insano y bastante poco habitable en las estructuras domésticas. En realidad, lo que queremos hacer es traer a Coahuila, pero también escuchar de Coahuila. Mire, hemos juntado a algunos de los mejores expertos locales, estatales, mexicanos, y lo que estoy viendo es que hay una conexión, un equilibrio, una transversalidad de conocimiento importantísima y que todos los expertos internacionales están también muy agradecidos, enriqueciendo su experiencia con todo lo que se ha hecho en México. Así que el desierto de Coahuila es, sin duda, una enorme cultura y no solamente una cartera de explotación. Lo que es Cuatro Ciénegas es ese gran lugar para estudiar la historia de la Tierra. No es ni siquiera la del continente americano. Lo que ha ocurrido con unas pequeñas bacterias que fueron capaces de crear un planeta habitable como en el que estamos hoy, eso ocurre en Cuatro Ciénegas. Y es ahí donde se ha investigado por muchísimos años. Y es ahí donde se puede producir una innovación en términos de sanidad, en términos de mejoras productivas para los suelos, y en términos incluso de todo un desarrollo de una farmacopea, porque la manera en la que esas bacterias crearon vida, pues las hacen absolutamente fundamentales para seguir creando ciencia. Y eso es Cuatro Ciénegas. Y no hay otro lugar en el mundo que cuente con esa antigüedad y con esa cantidad de conocimiento. Mire, México no se entiende sin su desierto. La identidad cultural mexicana no se entiende sin su desierto. Es lo que acaban de decir los expertos mexicanos. Y también el referente que tenemos los que no somos mexicanos, queremos a México y lo hemos visto en un imaginario colectivo externo a las propias fronteras. México es consustancial a esa realidad del desierto y sus culturas también.